Demasiado transparente, desnuda quedé. Literal, me da miedo, o sea, me voy a quedar desnuda en la calle cuando me ponga esto, lo voy a estar enseñando todo. ¡Hola, mensalitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansy, bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. ¿Qué me necesitas cuánto tiempo sin verlos? Los extrañé muchísimo, muchísimo, pero ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Llegó por quien lloraba. ¿No? ¿Ok? Ya serían, mensalitas, las extrañé demasiadísimo y por eso hoy les voy a traer un videíto que ustedes no lo han estado viendo demasiado. De hecho, les dejé una encuesta por Instagram de que si querían este video o si querían el que leyera yo los comentarios de meter a la lengua. Ya empecé, ya empecé, ya empecé. Ya empecé, ya empecé, ya empecé. ¿Qué si querían este video o si querían el video de leyendo los comentarios de los haters? E increíblemente ganó este video y estoy en shock porque con lo que a ustedes les gusta el chisme, yo pensé que iban a elegir el otro, pero no. Mis manzanas quieren ver las cosas que yo compro, así que eso es lo que toca el día de hoy. Ahora les voy a pedir una cosita y es que me tengan mucha paciencia, mucha paciencia porque es mucha, mucha ropa que les voy a mostrar. Y cuando digo mucha, es porque es mucha. Probablemente también les enseñe algunas cositas que no son ropa, pero bueno, como estamos haciendo un jolecín, pues vamos a incluirlos en este video, que no son muchas, son como dos o tres cositas que no es ropa, pero se las quiero enseñar igualmente. Porque es mi video, porque lo quiero enseñar. ¿Qué pasa? Miren esto, miren esto, se me sale la oreja por el pelo. Es que soy dumbo, colega, soy... Estoy así como muy iluminada, es que esta luz no la vas a controlar, vamos a ver si le dejamos la intensidad a esto, porque es que miren, es muy potente. Siento como que me veo muy, llegué yo, no sé. Es que se va y se desenfocó esto y... Ay, la vida del youtuber es tan complicada. Un poquito loca. Y otra cosa antes de comenzar con el video de manzanitas, es demasiada ropa, entonces no sé si me la voy a probar toda, porque si no este video va a ser eterno, va a ser una serie de Netflix y pues no queremos eso, porque se van a aburrir de mí, yo no quiero que ustedes se aburran de mí, jamás voy a querer eso por nada del mundo, así que las enseño y pasamos a lo próximo, porque si no esto no va a terminar nunca. Y yo, pues, necesito terminar, no me voy a pasar aquí toda la vida. Yo con 80 años, viendo este video, ¿se imaginan? Miren mis manzanitas, me compré esta cosita. Yo creo que con 80 años voy a ser igual de madura que en este momento. O sea que no lo voy a hacer. Continuamos. Pero bueno, ahora sí me voy a callar y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno familia, lo primero que me pedí es esta cosita de aquí, que es como un bodicito, miren qué lindo. Se abrocha como por aquí abajito, ¿ven? Tiene como un cierrecín. Y es así, colorcito como mamey. Mis definiciones de colores son muy buenas. Les aviso desde ahora. Es así, toda sencillita. No tiene nada del otro mundo, solo que tiene este diseñito aquí como que se cruzan, ¿ven? Y la telita está súper suavecita y está así como... Para el fresquito me compré mucha ropa así como de verano porque ahora viene el verano y nos vamos a asar. Y pues, hay que estar frescos en el verano. Lo otro que me compré familia fue esta de aquí que me encanta muchísimo. O sea, me encanta demasiado. Está muy lento. Miren, es esta blusita de aquí. Me encanta porque tiene fresitas. Fresitas. Fracasé en el intento de la búsqueda de la manzana. Obviamente no había. No sé por qué siempre hacen cosas de frutas, pero nunca de manzanas. No sé qué tiene la gente de la ropa en contra de las manzanas. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. ¿Ok? Y lo lindo del toque que le da colorcito al asunto es las fresitas rojitas y verde. En este video van a ver mucha ropa neón y amarilla. ¿Qué puedo decir? Soy adicta. También me pedí esta blusita que es así normal y sencilla. Es amarillita. ¿Ven? Tiene franjitas. Eso es lo que le da el toquecín. Y las franjitas son negras. Bueno, no es negro. Es azul. Como un azul marino. Azul oscurito. En las manzanitas también me compré esta de aquí. Que también está súper bonita. Esta no tiene tiras. No tiene tirantes. No tiene nada. Es plain en la parte de arriba. No tiene nada, nada. No tiene sostenedor. Nada, nada, nada. Y lo lindo es que tiene un nudito aquí abajo. Entonces se ve súper bonita porque queda así toda aquí sin nada. Entonces esta ondita aquí abajo y me parece súper lindo. Me encanta. Lo otro que me compré fue esta blusita de aquí. Que es también súper sencillita. Y la telita también, ya les digo, es fresquita. Para el calor sin que la viene. O que ya está aquí porque está haciendo unos días más de calor. Muy intensos. Bueno, pues esta se parece mucho a la anterior. También tiene esta cosita abajo como un nudito. Pero esta sí tiene sus manguitas. Y tiene unos botoncitos por aquí. Que se me hace súper lindo. Bueno, vamos a cambiarle. Ahora no les voy a enseñar tantas blusas. Sino que les voy a enseñar cositas para la parte de abajo. De un outfit. Y es este pantaloncito de aquí. Yo soy micro. Que viene en esto. Esto es mi pantalón. Y estoy así. Me quedé nada. ¿Qué le vamos a hacer? No importa. No importa. Se puede vivir con eso. Se los prometo. Pero bueno. Es este de aquí. Y lo lindo es que... O sea, lo que le da el toque así que resalta. Es esto aquí en naranjita. Que me parece súper lindo. Lo que es todo un calor. Y esta de las como duras. Porque es así como... Está dura pues. Lo otro que me pedí fue este shortcito de aquí. Que miren. Les voy a contar la historia de este shortcito. No, si la cámara no lo enfoca. Bueno. Es este shortcito de aquí. Que es espuma. Venga, está súper lindo. Y tiene como glitter. Pero era así. El shortcito solamente lo vendían. Pero vi esto. Y dije. Me tengo que comprar las dos cosas. También vi este polovito. Que es igual. ¿Ven? Es lo mismo. Tiene el glitter. Y todo eso. Y aquí en los bordes. También tiene como una franjita. Dice. Puma. Ya. Como son iguales. Pues se lo compren. También me pedí este. Que es súper lindo. Por la franjita que tiene aquí. Y porque tiene letritas. A mí me gusta la ropa así con letritas. Y todo eso. Entonces aquí a los bordes. También tiene como unas franjitas. Me quedo sin aire. Pero manzanitas. A mí cuando algo me gusta. Yo soy muy intensa. Así que me lo pedí en varios colores. Y se los voy a mostrar. Y aquí está el otro. Es el mismo. Literalmente. Pero este es el negrito. Y me encanta. Me encanta el negrito. Y el otro por supuesto. Tenía que ser rosadito en neón. Que me joda muchísimo. Que en cámara no se vea tan neón. Porque sí lo es. Pero en cámara se ve como un rosado. Sí, normal de toda la vida. No. Es neón. Potente. Está demasiado lindo. Me gusta el rosado. También me compré este. Que se parece muchísimo al otro. Pero este es Nike. Más ahí necesito que se pongan lentes. Para esto que les voy a enseñar ahora. Porque en serio está que te nubla la vista. Porque está muy. Está muy fosforescento. Muy incandescente. Muy neón. Y todo lo que rime con on. Menos mojón. Pero bueno. Aquí se los presento. Me encanta. Es súper sencilla. No tiene nada del otro mundo. Pero el color me mata mucho. Y es súper. Enfoca, enfoca. Es así, ven. Está súper linda. Y la tela. Me encanta la tela. Porque es como que puedo quedarme a vivir aquí. Y a dormir de por vida. Está súper rica. Es amarillita. Pero lo que está cool son los tirantitos. Porque tiene rojo, tiene verde y tiene azul. Sí. ¿Me sé los colores? ¡Ah! Esta también es cortita. Y aquí estamos con lo amarillo así intenso. Miren esta. Qué hermosa. Me encanta. Me encanta. Así la ropa toda. Que dio paso. Y me tienes que mirar. Porque te ciego. Volviendo a las blusitas cortitas. De manguitas. Me pedí también esta. Que es blanquita. Y los tirantitos son como así. Negritos. Súper sencillos. La tela es como muy solita. Pero no sé si lo ven. La textura. Es como ven. Como tiene un plieguecito. Medida de rayitas. Y está súper linda también. Más heridas. Esta. Esta me encanta mucho. Está súper chistocita. Está súper linda. Miren qué hermosa. Son unas naranjitas. Miren. Yo soy como la naranjita. En el medio soy como... Todo me importa una mierda cuando me tiran hate. Ok. Continuando con la ropa blanca. Miren esto. Miren esta qué linda. Esta me encanta. Me encanta. Dice Let's Go Bananas. Y es... Bueno, pues... Unas bananas ahí en la blusa. Y es anchita. Amo la ropa. Ancha, Dios. La amo. Sí. Me gusta. Y pues... Así blanquita. Sin más. Pero está súper cómoda. Ok. Ahora esto que les voy a enseñar. Si ustedes me siguen por Instagram sabrán que yo estoy obsesionada con esto. La NASA. Todo lo que sea de la NASA yo lo quiero. Pero bueno. En fin. Que este está demasiado lindo. Y es rojito. Sin más. Y pues ahí dice NASA. Oye. Y este manzanitas. Este me encanta demasiado. Miren. Miren qué lindo. Tiene mangas. Pero tiene como un gorrito. Una capuchita. La capa blusita amarilla pues. Ahí, ahí. Mi sueño de ser rubia se ha cumplido. No sé cómo me sigue la gente. Por Dios. También me pedí otro shortcito de esto. Y este es así rojito con su tirita a ti. Aquí. Con su tirita a ti. Con su tirita aquí. Compré otra blusita de esta amarilla. Que esta. Ahora que lo pienso. Es como la hermana. ¿Dónde estás? Son familia. ¿Ven? Porque es que como que. Wow. Los he reunido. Como que esta es. Igual que esta. Pero sin mangas. Me acabo de dar cuenta. Ahora que tengo ropa igual. Es que. Es lo que tenemos las compradoras compulsivas. No se los recomiendo. Es malísimo. O sea. Es una enfermedad. Esto de comprar y comprar ropa. Es como. Necesitas parar y en sana. No quiero. Pero bueno. Miren esta que linda está. ¿Ven? Me gustan las franquitas de colores. Está súper bonita esta también. Bueno. Al parecer tengo una. Igual que la amarilla. Pero en negra. No sabía tampoco. Miren. Esta de aquí también me gusta mucho. Tiene sus botoncitos. Así ven. Esta de aquí. Manzanitas. Merece todo mi amor. La amo. Me encanta. Me encanta. Lo que eso sí. Esta es demasiado transparente. Que literal. Cuando me la puse la primera vez. Desnuda quedé. Literal es transparente. Porque miren. Pueden ver. Mi blusa de atrás. O sea. La que tengo puesta. ¿Ven? Esto va para ponértelo por debajo. Con un bralette. O con un sostén súper bonito. Hablando de bralettes. También compré bralettes. Entonces me voy a enseñar. Por ejemplo. Miren. Lo podría combinar con uno como este. ¿Ven? Queda súper bonito. Porque te lo puedes poner así con esto. Y pues la blusita. Y queda así. Muy linda. Me pedí también esta de aquí. Que me encanta por lo que dice. Porque me representa mucho intensamente. O sea. Es mi frase. Cute. But seco. Esta. Esta hervota. Unicornios. Y también es como la misma onda. O sea. Que todas son como el mismo modelito. Todas son así. ¿Ven? También me compré esta de aquí. Que es igual negra. Entonces lo que me gusta. Es que tiene aquí como el cipersito. Y esto como que le da así. No sé. Es como un tipo accesorio. No sé. Se ve bonito. Y me gusta porque también tiene estos colores. Y como que le da un toque a la blusita. Para que no sea tan sencilla y negra. Y es como esto aquí. No sé cómo describir este material. Porque esto sí es tela. Pero la parte de los colores es como un plastiquito. Como plastipiel. Lo que sé. No sé. Estos inventos que estoy yo haciendo. Y no van a pasar más alto. Este manzanitas. Es un topcito. Normal. Sencillito. Lo único que le da el toque sin. Es esta parte de aquí. Que es. ¿Ven? Es. Negrita. Una franquita negrita. Y blanca. Muy linda. Por aquí hay más bralettes. Que compré. Este es color pielecita. Miren. Está súper bonito también. Miren. Está súper bonito. También me compré esta blusita de aquí. Que es súper cortita. Esta yo creo que la voy a regresar. Ahora se la voy a regalar a alguien. No sé. Porque es que literal. En esta sí se me ve mucho la barriga. Y no puedo poner eso. Estas manzanitas me encantan muchísimo. Porque es tan sencilla. Pero tan linda. Miren. Súper sencilla. Es que todo el mundo pues igual. Toda la ropa es el mismo. Estoy mal. Necesito cambiar de estilo. Pero esta tiene unas cerecitas. Estas son. Sí. Cerezas. Está súper lindo. O sea. Y esto es muy yo. Me compré esta de aquí. Que también es negrita. Sin más. Sin menos. Pero las franquitas de aquí. Son rojitas. Y con glitter. Está súper bonita también. Y así. La otra manzanita. Es esta de aquí. Que es. O sea. Díganme que no está linda. Miren qué bonita. Está súper verano. Ay. Me canta. Me quiero ir a la playa con esto. Todo lo que tiene que ver con esta onda. Se está usando mucho. Y me gustó mucho cuando la vi. Que también está esta de aquí. Que es más de lo mismo. Esta también está súper bonita. También se parece mucho a las anteriores. Tiene aquí su letrerillo. Y esta manzanita. Esta me encanta demasiado. Me encanta demasiado. Miren. Literal. Me da miedo. O sea. Me voy a quedar desnudo en la calle cuando me ponga esto. Lo voy a estar enseñando todo. Porque miren. Las tirantitas están bonitas. Que se los juro. Se los juro que me da miedo que se partan. Es que es muy. O sea. Aquí. Todo. O sea. Bueno. Máseritas. Aquí tengo otro bralette. Que es parecido a los otros. Lo que este es. Rojo. Rosado. Es como. Una mezcla de rojo y rosado. También me compré. Esta de aquí. Que es de cuadritos. Está súper bonita. Muy muy bonita. Y los tirantitos son rosados. Esto tiene que ser rápido. Che in. Ok. Miren esta preciosura. De aquí. Es un poco enredado de ponerse esto. La verdad. Porque yo me quedé así como. Y esto. ¿Por dónde? Le meto la mano. La blusita queda así. Te la pones. Uy. Entonces. Por este arito. Que queda aquí. Uno. Pues. Mete las tiras. Y se las cruza. Y bla bla bla. Es un problema existencial. Que tengo muy fuerte. Porque es complicado. Es complicado. Ven. Es que yo sé cómo está ropa. Chiquitica. Y complicada. Mi risa es de camionero. Güey. Aquí está esta que también es neón. Ay. Me encanta. Qué linda. Dice. My body. Not yours. Es que esta es mi favor. De las que enseñé. De las cosas que enseñé. Esta es una de mis cosas favoritas. Está bonita. Ok. Miren esta. Qué bonita está. Es negrita. Ven. Y tiene la franja. Esta. Que ahí se ve como amarilla en cámara. Pero es verde. ¿Eso es verde o amarillo? Es como un verde amarillo. Digamos. Tiene como un cuello alto. Y te queda así. Y lo otro que me pedí de ellos. Es esta blusita de aquí. Miren. Esto es para cazar peces. Para cazar no. Para pescar peces. Esto con un bra de zinc. O para ir a la playa. Yo qué sé. Ya les dije que en este video. Y va a haber mucha ropa amarilla. Se los dije. Y no me quisieron hacer caso. Ay. No. Por favor. Como si no me conocieran. O sea. Por favor. Era obvio. Me pedí. Una mochilita. Me compré esto. Porque trae así su osito. Ven. Vení que linda. Tiene un pomponcito. Y esto está. Esto me encantó. Esto está demasiado linda. Y la mochilita es como así de cuerito. Obviamente no es cuerdo. ¿Verdad? Entonces aquí tiene como. Un bolsillito. Que me gusta. Que está así. En el medio. Y aquí tiene el otro bolsillo. Y es así. Ya súper sencillita. Está súper súper linda. Y estoy súper feliz. Porque cuando me compré la mochila. Estaba en descuentazo. Me compré esta cosita. Que es así. Y esto es para limpiar. Es de goma. Y es para limpiar las brochas. Y es de sandía. En mi país le decimos melón. A la sandía. Y bueno mis manzanitas. Eso fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Demasiadísimo. Súper súper rápido. Y no se perdón de ninguno. Los amo muchísimo. Y les mando un saludo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.